El Premio de la Juventud se da a nivel municipal en algunos municipios, no en todos, y en todos los estados, y hay uno nacional. Entonces, cada estado, cada municipio, saca sus méritos específicos. En este caso, la Ciudad de México acaba de implementar o acaba de crear dos, que es el de promoción de derechos de la comunidad LGBT y del movimiento feminista. Entonces, lo que se trata el premio es de visibilizar a las personas jóvenes que han, con su trabajo, contribuido a, en este caso, a las comunidades jóvenes o no jóvenes de la Ciudad de México. En un mundo en donde las personas jóvenes no somos visibilizadas, creo que es muy importante darle espacio a lo que hacemos, porque también hay una creencia, creo que muy equivocada, acerca de que las personas jóvenes no estamos interesadas en muchas cosas, o que nos interesan temas un poco vacíos como la fiesta o los viajes, si no es así. Por lo menos en los entornos en los que yo estoy, en los que muchas personas están, hay personas que genuinamente han trabajado y trabajan por el bien de la comunidad, de sus comunidades. Y el dar este tipo de premios ayuda a visibilizar las causas, el impacto de los proyectos y también motivar a otras personas a seguir trabajando. Y también a darse cuenta que no es necesario tener un cargo o estar en una posición de poder para generar una influencia y cambiar la vida de las personas. Bueno, a lo largo de mi vida he trabajado en muchos proyectos de impacto social, en su momento como estudiante de Derecho, como presidente de la Sociedad de Estudiantes del TEC, luego como presidente del CINED y ahora como coordinador de Jóvenes de la Barra. Pero yo creo que más que los lugares en los que he estado ha sido porque cuando yo era niño, bueno, tenía 17, 16 años, sufrí un momento muy fuerte de salud mental y cuando estaba en esos momentos como que me hice, me puse a reflexionar acerca de que al final del día yo era una persona privilegiada, que si me sentía mal podía ir a terapia, podía recibir algún tipo de tratamiento, me podía tomar algunos días, podía poner en pausa ciertas situaciones de mi vida diaria. ¿Y qué pasaba? Pensé en qué pasaba con las personas que no tenían ese privilegio, la mayoría de la gente en este país. ¿Qué pasa con esas señoras que tienen que realizar trabajos de cuidado todo el día, todos los días? Y además tienen que trabajar y además tienen que buscar qué comer y además tienen que llegar a tratar de sentirse bien. Y eso fue lo que me motivó y me ha motivado a hacer un impacto en la vida de las personas. En específico, la carta de exposición de motivos que presenté es un poco larga, pero a mí me gusta destacar cuatro proyectos. En primera, tenemos un proyecto de asesoría jurídica gratuita a pacientes con cáncer y sus familias, que va desde temas de violencia familiar hasta licencias de trabajo para padres y madres. Justo ahorita estamos empezando otro proyecto de asesoría jurídica gratuita también a personas adultas mayores. He trabajado muchísimo en hospitales públicos. Hay mucha necesidad de ir a resolver dudas, no solo jurídicas, sino también un tema más personal. Desde acompañamiento a gente que ya está en etapa terminal, a niñas, niños, muy fuerte pero muy necesario. Y en final, el impulso que he tratado de realizar en las comunidades juveniles en las que participo, he pertenecido, de que la gente entienda la importancia del trabajo pro bono, de ayudar a las personas, de salirnos un poco de esta idea del abogado o la abogada de oficina en un aire acondicionado y cumplir la labor social de la que yo creo que es el núcleo de la licenciatura en Derecho. Nunca lo he platicado, pero ya había yo concursado como tres veces. La etapa es que tú te postulas o te postulan, pasas filtros y al final decide un comité mayormente compuesto por personas de las universidades de la ciudad. Todas las universidades son públicas, la UNAM, el Poli, otras cinco universidades y algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Y antes había concursado en el mérito cívico-político, porque quienes nos dedicamos a temas sociales o políticos creemos que eso es el mérito. Y en esta ocasión, cuando estaba llenando el formulario me di cuenta que no, que mi trabajo siempre ha sido y se define en la defensa de los derechos humanos. y concursé. Y pues para mí era un sueño, uno de mis sueños más grandes. Yo vengo de una familia de ingenieros petroleros, nadie de mi familia es ni abogado ni nada. Y el venir a la Ciudad de México, yo estudié en otros lugares, la primaria y la secundaria. El venir aquí y empezar de cero, trabajar, conocer y esforzarse para luego llegar a esto, pues sí fue un... Cuando me avisaron, me mandaron un correo, pues sí me puse a temblar un rato y me alegró mucho. El recibirlo en el Palacio del Ayuntamiento, de las manos del jefe de gobierno, fue uno de los momentos más bonitos, sin duda. Hubo en el Senado un momento muy bonito que creo que es algo que todos deberíamos ver y escuchar. El secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN, el señor Juan Pablo Adame, abogado también, de 38 años, en el 2022 le dio cáncer de estómago, se curó, recayó, le quitaron el estómago, una historia muy complicada. Él es suplente de Miguel Ángel Mancera y Mancera en un compromiso, cumpliendo un compromiso, le da la oportunidad de ser senador un día. Él se sube a tribuna a presentar una iniciativa, un punto de acuerdo para ayudar a personas con cáncer. Y el discurso que él da, yo creo que le puso palabras a sentimientos y pensamientos que yo y estoy seguro que muchas personas que nos hemos dedicado a ayudar a las personas hemos sentido, no hemos podido poner en palabras. Y es básicamente eso, es una invitación a entender que venir a este mundo es muy egoísta pensar que nada más venimos a cumplir nuestros propios objetivos y que uno de esos objetivos tiene que ser el dejar un mejor país, una mejor comunidad, el impactar con nuestra experiencia, con nuestros ideales y pues a mí me gustaría que fuera un mensaje pues como de esperanza de que a pesar de cualquier situación adversa podemos salir adelante, de entender que podemos crear círculos y comunidades que nos apoyan y que a los que podamos apoyar y pues entender que sí es posible, ¿no? O sea, mucha gente se abruma cuando pensamos en ayudar porque hay muchísimas necesidades, pero yo siempre trato de decirles que elijan dos, tres temas y que se concentren en esos dos, tres temas, que habrá otras personas que se dediquen a otros temas y en algunos puntos podemos ayudarnos juntos, pero yo creo que esa es la solución. Pues a mi familia, claro, mi mamá, mi papá, mi hermano, toda mi familia extendida. El CINED, el CINED fue lo que en colectivo creamos y de esa organización han salido personas increíbles, han generado impactos que yo creo que hasta la fecha no hemos podido magnificar del todo. Es claro que la Barra Mexicana de Abogados, el ser el coordinador más joven en la historia de la Barra, sí es importante, pero yo creo que el recibir el apoyo del Consejo Directivo, de en su momento el anterior consejo, actualmente el consejo dirigido por el maestro Víctor Olea, que no solo se queda en discursos, o sea, que se queda, que va más allá, que nos da la oportunidad de crear un congreso, el primer congreso de jóvenes, que nos da la oportunidad de nominar personas al Premio Nacional de Jurisprudencia, que creen nosotros para crear proyectos de impacto social, que nos da voto y voz en las decisiones, creo que eso es lo más importante. Y en general a mis amigas y mis amigos que me han creído en mí, que me han apoyado, y pues que me han dado el tiempo de rebotar ideas, de acompañar mis locuras, y también de darme el acompañamiento de cuando llegan esos momentos difíciles de escuchar, siempre trato de explicarlo, no en cuanto a las palabras, pero de llegar, de ir a un hospital, de estar con personas que están a punto de morir y luego regresar a casa es muy complicado, entonces esos momentos de duda, del coraje de ver la injusticia, del sentir que no puedes hacer nada, el recibir esa ayuda y ese oído para desahogarse es algo necesario.